Tres cadáveres masculinos fueron callados a la orilla de la avenida Simón Bolívar en el norte de Quito. Escuchen con atención porque según las autoridades, las víctimas fueron baleadas en ese mismo lugar. Buenos días, estamos en la altura de la Simón Bolívar. Encontramos a tres personas fallecidas en la ciclovía. Salimos a ciclovía y nos sorprenden con tres personas muertas tan baleadas. Fue un hallazgo escalofriante el que los vecinos del sector de Ciudad Bicentenario se encontraron en el norte de Quito la mañana del pasado domingo. Los primeros rayos del sol iluminaban el día y los atletas que transitaban por la vía no podían explicarse esta sorpresa. A las 06 horas 20 existe el llamado del ECO 911 para que asista a una de nuestras unidades, en el cual nos indican que existen tres personas abandonadas en el lugar. Llega la unidad, verifica que es así. Ellos se encuentran con tres cadáveres de las personas en los cuales los tres son de sexo masculino. Nadie pudo dar cuenta ni razón de los individuos. Tendidos sobre la ciclovía habrían quedado sus cuerpos. Al momento de la llegada de las autoridades, varios indicios balísticos fueron encontrados. Se encuentran también indicios balísticos, por lo que se llama inmediatamente a la DINASED, se llama a criminalística y a medicina legal para que tomen el procedimiento correspondiente. Por las características de la ubicación de sus cadáveres y los indicios encontrados, hace suponer a las autoridades que habrían sido acribillados en el lugar. Lo que debemos informar hasta el momento es que no se logra identificar a los tres individuos encontrados porque no poseían ningún documento de identidad. Nosotros manejamos de que las personas fueron asesinadas en el lugar. Tres muertes violentas que dejaron llenas de incertidumbre a vecinos y uniformados. Se desconoce la identidad de los fallecidos y su proceder. Más las unidades investigativas realizan los análisis respectivos para esclarecer el hecho. Informó Mauricio Sánchez.